Hola chicas, estoy aquí para enseñaros la beauty box de enero voy un poco tarde con las cajitas últimamente, pero bueno ahí estoy, lo estoy intentando a ver, empezamos con Eternel que es un anticelulítico reductor reduce visiblemente la piel de naranja y anticelulitis vale, es este, ya lo he probado vale, viene el tamaño original creo yo si, viene en 150ml su precio es de 24,95 viene así en plan bote de espuma es en plan mousse, vale, lo único que que no me termina de gustar mucho el hecho de que tú te le echas, o sea, yo pensaba que iba a ser mousse mousse en plan espuma de, como espuma mousse y no, la verdad es que según toca con tu mano se deshace, pero bueno todavía no puedo decir nada de Keynes el vaso labial al té rojo y mimosa tiene protección 15, el producto original tiene 10ml, son 6,50 es este de aquí me gusta mucho viene el producto original así que dentro lo que cabe, me gusta mucho es de estos con este aplicador a mi me está gustando bastante me deja el labio super suave así que de momento guay de Campos de Ibiza leche hidratante de almendra previene el fotoenvejecimiento de la piel provocando suavidad y elasticidad el producto original serían 200ml y costaría 20€ viene este productito viene con 38ml me le eché el otro día en los bracillos y la verdad es que sí que me gusta como huele, huele mucho a almendra que más de Alepia Pierre Aldun desodorante natural estos son los típicos desodorantes estos de piedra de alumbre estos que están saliendo le mojas y le utilizas directamente a mi no me hace mucho el rollo de este tipo de desodorante el producto original serían 120 gramos que es lo que viene y costaría 9,95 más de Oroterapia el pack iluminador champú, mascarilla y fluido iluminador con aceite de argán el producto original costaría 50€ y vendría de 250ml vale, yo ya lo he probado vale, los tengo abiertos en estos sobrecitos a mi me ha venido también a mayores otro de aceite vale me ha venido dos de aceite y y el champú y la mascarilla y bueno pues deciros que a mi el champú es lo que menos me ha gustado no hace espuma y no es porque no hagas espuma sino porque es que noto como que no me limpiara del todo el pelo pero en si si utilizas todo el conjunto si que me gusta el acabado del pelo queda super suave como gollón de brillo que a lo mejor simplemente lo consigue con el aceite pero bueno y nada más chicas que muchos besitos que que hasta el próximo vídeo que suscribiros que comentar y nada ya me contaréis chao y nada más chicas en el próximo vídeo y nada más chicas que nos vemos Gracias.